Este lunes 10 de marzo vence el plazo para que los entes territoriales y las firmas constructoras privadas presenten proyectos ante el Ministerio de Vivienda en el marco del nuevo programa de vivienda para ahorradores VIPA. Así que invitamos a alcaldes y constructores a no dejar pasar esta oportunidad de ayudar a los colombianos que devengan entre uno y dos salarios mínimos para cumplir el sueño de tener su casa propia. Este lunes 10 de marzo se cierran las convocatorias para todos los departamentos del país en el esquema público a excepción del departamento del Cesar y adicionalmente se cierran las convocatorias en el esquema privado para 10 departamentos en el país que son Antioquia, Bolívar, Boyacá, Huila, Magdalena, Santander, Arauca, Nariño, Putumayo y Tolima. Esta convocatoria sirve específicamente para que los constructores, ya sea en el esquema público o privado, presenten proyectos del programa VIPA. Que van a ser ofrecidos a las familias en el marco del programa de vivienda para ahorradores que puedan recibir un subsidio y a la vez recibir un crédito hipotecario que le permita hacer el cierre financiero y adquirir una solución de vivienda en estos proyectos. Cerrado el proceso de convocatoria, se analizan las propuestas a través de FINDETER y se verifica si se cumplen con los requisitos exigidos. Y una vez verificados estos requisitos, si el proyecto cumple, entra a firmar los documentos necesarios y abrir la sala de ventas para que las familias puedan ir a mirar la vivienda que ofrecen y a postularse para participar en el programa. El programa de viviendas para ahorradores está dirigido a familias que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos legales mensuales. Aquí hay que hacer la claridad que entre 0 y 1.5 salarios las familias reciben 25 salarios mínimos legales mensuales que van a ser 15 millones 400 mil pesos del 2014 y las familias que ganan entre 1 y medio y 2 salarios van a recibir un subsidio de 22 salarios mínimos que son alrededor de 13 millones y medio. Las familias requerirán de un crédito de alrededor de 24 a 26 millones de pesos, pero además del subsidio ya anotado, el crédito tendrá un subsidio a la tasa.